Volvemos de nuevo, volvemos de nuevo, me encanta hablar contigo de este tema, a la pasión que en el vermouth se tiene por el producto. Claro, esto es, el producto es fundamental y el producto cada vez tenemos que cuidarlo más. Y hay que hacerle, llegar al cliente con la mayor técnica aplicada, pero con la menor manipulación posible. El cliente tiene que conocer lo que se está comiendo, no tiene que buscar debajo de la seta o debajo de tal, el trozo de Sama. La Sama está y tiene que estar y tiene que comer Sama. En este modelo de restaurantes nuestro, como es el de cocina tradicional, cocina de producto y tal, yo necesito hacer valer lo que es el alma mater del restaurante, que es el producto. Y si me tengo que ir a donde sea a buscarlo, me voy, como estoy haciendo, y recorro España. Y aquí cojo un queso, y allá cojo un atún, y allá cojo una Sama, allá cojo una vaca, allá compro un buey, allí compro... Es decir, vamos, es que me muevo por toda la geografía. De momento en España, porque aquí en España tenemos una amplia, una amplia grama de productos, joder. Para hacer una de las mejores gastronomías del mundo, ¿nos bastamos y nos sobramos con lo que tenemos en España? De sobra, de hecho hemos acelerado demasiado. Cometieron un error en Francia que fue enseñarnos. Los franceses nos abrieron la puerta... Desde la cuna de la cocina. Efectivamente, desde la cuna de la cocina nos abrieron las puertas para que nos formáramos. Y desde los grandes, Arzávera, Sastegui, Pedro Subijana, todos estos grandes, hasta los últimos, y tal, todos hemos pasado de alguna forma por aquella cocina. Y hemos dado unas vueltas por esa cocina, y de ahí ya hemos ido enrolándonos, y tal, pero... Con el objetivo, vamos a coger la técnica y lo que utilizas, y lo que sabes, para aplicarle a mi producto. Porque en España tenemos de todo. Guau, de todo, de todo. No nos hace falta, sí. Pero de nada. Pero no nos hace falta de nada. Gracias.